Este año hemos tenido la suerte de probar ya dos excelentes smartphones de Motorola, el Moto G5 Plus o Plus y el Moto Z2 Play. Con ambos la experiencia ha sido muy buena en casi todos los puntos evaluados, sin embargo, pese a lo innovador del sistema modular del Moto Z2 Play, Motorola no se había unido la tendencia de la doble cámara principal. Precisamente el Moto G5 Plus, que llegó hace muy poco al Perú, fue el primer smartphone con doble cámara de la marca, que hoy en día es parte de la Nouveau. ¿Qué de nuevo nos aporta el Moto G5S Plus o Plus? Vamos a verlo a continuación. ¿Qué tal amigos de Gradiers? Soy Eduardo y en esta reseña les cuento todo lo que deben saber sobre el Moto G5S Plus. El Moto G5S Plus nos trae un diseño característico de las nuevas generaciones de smartphones de Motorola. De hecho, por el nombre ya se podrán imaginar que es muy pero muy parecido al Moto G5 Plus, aunque claro, tiene algunas diferencias. Para empezar, el Moto G5S Plus tiene una pantalla de 5.5 pulgadas, superando a las 5.2 pulgadas del Moto G5S Plus. Por ello, al crecer la pantalla, crecen también el cuerpo, el dispositivo y el peso. Así, el Moto G5S Plus llega hasta los 153.5 milímetros de alto, 76.2 milímetros de ancho y a los 8 milímetros de grosor, con un peso total de 168 gramos. Alrededor de la pantalla tenemos marcos relativamente grandes, sobre todo el superior y el inferior, aunque aprovechados de alguna manera. Aquí hay que destacar que repetimos el extraordinario sensor de huellas dactilares en el marco inferior. En el marco superior, sin embargo, dejamos del lado el parlante que teníamos en el Moto G5 Plus, y ahora tenemos el parlante en el borde inferior, junto al conector microSD para la carga y la transferencia de datos, así como el micrófono para las llamadas. Arriba de la pantalla tenemos el sensor de luz y proximidad, así como la cámara delantera, la cual ahora viene acompañada de un flash LED, una excelente edición para aquellos que les gusta tomarse selfies, incluso cuando la luz escasea. La ranura para la nano SIM y la microSD viene del lateral izquierdo, en tanto que del lado derecho del terminal tenemos los botones de volumen y de encendido apagado que tiene una textura rayada para poder identificarlo mejor. En la parte posterior tenemos además del logo de Moto la principal novedad del Moto G5S Plus, la doble cámara principal enmarcada en un círculo con el mismo aspecto que sobresale del cuerpo que ya hemos visto en el Moto Z Play, en el Moto Z 2 Play y en el Moto G5 Plus, entre otros. Acompaña a esta doble cámara a un flash LED de doble tono. Como ya había dicho antes, el Moto G5S Plus incorpora una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución Full HD que ocupa el 71.3% del frontal. El panel es un IPS LCD que nos da una densidad de píxeles de 401 ppp y que está protegido con Gorilla Glass. En el tiempo que he pasado con el Moto G5S Plus, he podido comprobar que nuevamente estamos ante una excelente pantalla, sobre todo para un terminal de gama media. Es cierto que la densidad de píxeles es menor que la que vimos en el Moto G5 Plus, que llegaba a los 421 ppp, pero tendremos imágenes de muy buena calidad con colores que sin ser saturados tienen una adecuada reproducción de la realidad con ángulos de color destacables. Me parece importante decir que por software podremos elegir dos modos de color en la pantalla, un modo estándar que nos muestra colores un poco más opacos y neutrales y un modo brillante que muestra colores más vivos y saturados. Este último es mi favorito, sobre todo para ver películas, videos y fotos, pero esto es una cuestión de gustos. De otro lado, hay que destacar que los niveles de brillo son también bastante buenos, tanto con luz baja como con excesiva luz, he podido apreciar sin muchos problemas el contenido de la pantalla. Por supuesto, plena luz del sol no será la mejor pantalla, pero la visibilidad que nos brindan es muy buena incluso en estas condiciones. Aquí en realidad no hay muchas novedades que contar, ya sabemos que Motorola nos brinda Android en su versión pura, algo que personalmente creo que se debe agradecer mucho. En el Moto G5S Plus tenemos Android 7.0 Nougat en su estado puro, salvo por algunos añadidos propios de Motorola. Pero que no cambia de nada la experiencia de Android Stop. Por supuesto, esperamos que pronto llegue la actualización a Android 8.0 Oreo. Precisamente al igual que en el Moto G5 Plus, tenemos algunos añadidos que podremos encontrar entrando a la aplicación Moto, que ya viene instalada en el celular. Aquí encontramos dos secciones, una de acciones y otra de pantalla. En la parte de acciones, podremos elegir muchas opciones que ya tenemos hace un tiempo en los terminales de Motorola. Podremos activar o desactivar las opciones de agitar dos veces el celular para encender la linterna, girar dos veces para activar la cámara, deslizar para disminuir el tamaño de la pantalla, levantar el celular para silenciarlo cuando está timbrando y girar para modo no molestar. Además, aquí también encontramos la opción para convertir el sensor de huellas en un botón físico para interactuar con el smartphone, sirviendo no solo de botón home, sino también de botón atrás y multitarea, dándonos un mayor espacio usable en la pantalla, ya que desaparecen los botones virtuales. Acá destacar que tenemos también la opción de mantener la pantalla siempre encendida, con la posibilidad de activar o desactivar la visualización de cierta información con la pantalla apagada, como la fecha, la hora y los niveles de batería, así como los avisos de notificaciones. Y otro lado hay que destacar que la presencia de aplicaciones basura es inexistente. Sin duda, el tener Android puro es una estupenda ventaja para el Moto G5S Plus, el sistema operativo va muy fluido y ocupa muy poco espacio, dejándonos mayor libertad para saber que instalamos y que no. Y sin duplicar aplicaciones como ocurren capas de personalización de otros smartphones, que nos dan aplicaciones de Google y aplicaciones propias para las mismas tareas, sin duda la política de usar Android puro es un gol de media cancha de Moto. Por dentro del Moto G5S Plus repite el mismo cerebro que hemos visto en el Moto G5 Plus, ya que tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon C25, un octa-core que va hasta los 2 GHz acompañado de una GPU Adreno 506. Cabe destacar que se trata del mismo chipset que encontramos en el Moto Z Play original, así que el rendimiento como la optimización del mismo están más que asegurados y comprobados largamente. Sin embargo, tenemos una importante mejora para darle más fluidez al smartphone, ya que contamos con 3 GB de memoria RAM acompañada de 32 GB de memoria interna que pueden ampliarse con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Sin duda el tener un GB de memoria RAM más puede hacer alguna diferencia en el uso diario del smartphone, ya que nos da una mayor fluidez para abrir y pasar de una aplicación a otra. El procesador como ya lo dije es conocido y ha podido mover con soltura las aplicaciones que le he puesto encima desde la simple navegación por internet hasta algunos juegos demandantes como Modern Combat 5 y ha podido correr sin mayores problemas incluso exigiendo el máximo desempeño gráfico jugando a 60 FPS, aunque con un calentamiento un poco mayor del smartphone. Por el lado de la conectividad destacar que tenemos todo, conectividad 4G LTE, Wi-Fi, hasta el estándar N con dual band, Bluetooth 4.2, NFC y GPS. Además tenemos radio FM. Como ya había mencionado, la principal novedad del Moto G5S Plus es la doble cámara principal, que como funcionalidad principal tiene la captura de fotos con modo profundidad y la posibilidad de editar la fotografía cambiando el fondo de la imagen. En esta doble cámara tenemos sensores de 13 megapíxeles con una apertura de f2.0, autoenfoque, HDR nativo y para aprovecharlo mejor un novedoso modo retro. De otro lado, la cámara delantera es de 8 megapíxeles con apertura también de f2.0 y flash LED. La grabación de video de la cámara principal es hasta en 4K o en Full HD a 60 fotogramas por segundo, en tanto que la cámara delantera graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Hay que destacar que se ha hecho un muy buen trabajo con la aplicación nativa. Esta aplicación es muy intuitiva, fácil de usar y con opciones muy interesantes como HDR, foto panorámica, movimiento lento y un modo profesional que nos permite jugar con el enfoque, el balance de blancos, la apertura, el ISO y la exposición. En términos de resultados, nos encontramos con muy buenas fotos en condiciones plenas de luz. La cámara delantera nos deja sacar muy buenas selfies considerando además que tiene un gran angular, muy bueno, y el hecho de tener flash LED nos ayuda cuando no hay luz, sin embargo a veces se tarda un poco en tomar las fotografías precisamente cuando la luz es escasa. Además el modo de belleza resulta bastante natural cuando lo usamos a un nivel intermedio, aunque en niveles altos del modo de belleza los resultados se ven poco naturales, por eso se agradece la posibilidad de personalizar esta funcionalidad. En el caso de la cámara principal, sí contamos con autoenfoque y detección de rostro, con lo cual la captura de imágenes se facilita. Sin embargo la apertura de f2.0 no nos ayuda mucho cuando tenemos poca luz. El valor agregado de esta cámara es el modo profundidad, que nos permite realizar gracias a sus dos sensores, así podemos tomar fotos con el fondo desenfocado, incluso con la posibilidad de elegir el nivel de desenfoque, en hasta 7 niveles, aunque en nivel máximo el resultado pierde total naturalidad. Además al tomar las fotos con profundidad podemos aplicar una edición especial, que nos permite cambiar el fondo de la imagen por otro. Sin embargo para que este tipo de edición funcione bien hay que tener una buena iluminación, de lo contrario el software no podrá detectar con certeza el fondo completo que tiene que reemplazar. Sin duda el modo de profundidad no es comparable con el que se logran smartphones premium como el iPhone 8 o el Google Pixel XL2, sin duda Motorola puede mejorar el software de la cámara. Aquí los dejo con algunos resultados del apartado fotográfico y de video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el apartado del audio y sonido destacar que tenemos radio FM, lo cual siempre vamos a agradecer. En cuanto a la calidad del sonido hay que mencionar que es bastante decente, además con uno de los audífonos el sonido es muy bueno tanto para escuchar música como para ver videos, pero recuerda que en la caja no encontrarás audífonos, así que usa los que ya tengas o compra algunos. El Moto G5S Plus repite la misma batería del Moto G5 Plus, es decir, una batería con capacidad de 3000 mAh. Esa batería es muy bien gestionada por el procesador Snapdragon 625, que ya está más que comprobado que optimiza la autonomía del dispositivo de gran manera. Por suerte el hecho de tener una pantalla un poco más grande no penaliza la autonomía de este smartphone respecto a lo que vimos en el Moto G5 Plus, así que también podemos encontrar con un promedio de 5 horas y media de pantalla encendida. Por supuesto, si usas muchas aplicaciones demandantes como Facebook, Juegos o Spotify, la duración de la batería es menor, pero afortunadamente en el Moto G5S Plus tenemos también carga por Turbo Power. Con este sistema de carga tenemos la ventaja de lograr la carga completa del dispositivo en aproximadamente poco más de hora y media. El Moto G5S Plus llega para cubrir un espacio vacío en Motorola, el de los dispositivos con doble cámara principal. Se trata de un dispositivo muy interesante con un diseño de acabados premium, con Android puro, con una excelente batería, carga rápida y fotos de un buen nivel. Todo esto en un smartphone de gama media. Tal vez queda por mejorar el apartado de la cámara, el doble sensor está muy bien en la parte posterior, pero hay que trabajar algo más en el software y esperar a que la siguiente versión cuente con una mejor apertura para las fotos más iluminadas cuando la luz escasea. El Moto G5S Plus está a la venta en el Perú a través de Intel. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña. Si fue así no se olviden de darle me gusta a este video, de compartirlo y comentar si tienes algo que decir sobre este smartphone. Y como no, los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Conmigo será hasta la próxima.